Gracias. 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 Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Mi nombre es Valentí Farrar. Soy director de Casa Forum Barcelona y siempre digo que es una suerte y un privilegio poder estar aquí porque estamos rodeados de belleza y de actividades muy interesantes, las que hacemos nosotros y las que hacemos con otras organizaciones, como es el caso de Casa América. Con Casa América hace ya tiempo que tenemos relación, desde el año 2014, y hemos realizado múltiples actividades relacionadas con su actividad central de divulgar la cultura. Y desde Casa Forum y desde la obra social La Caixa ya hace tiempo que consideramos la gastronomía como un hecho cultural muy relevante y que es el que explica la manera, no diría casi todo, pero buena parte de cómo somos, qué hacemos y cómo vivimos. Y en este caso pues tenemos la magnífica oportunidad de adentrarnos en la cocina mexicana, que hay una magnífica noticia que es una de las cuatro cocinas que son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con la francesa, la mediterránea, la japonesa y la mexicana. Y tendremos la oportunidad hoy de asistir a esta sesión, mañana habrá otra sesión y el sábado una experiencia sensorial. Desde Casa Forum Barcelona y desde los otros Casa Forums también, nos gusta esta manera de poder trabajar con otras entidades, con otras organizaciones que nos ayudan a complementar nuestra oferta cultural y a llegar a más públicos porque nuestra razón de ser es una muy sencilla de decir en una frase pero muy difícil de hacer, que es intentar mejorar la sociedad a través del acceso a la cultura. Y esto, cuantas más voces, cuanta más transversalidad haya a la hora de comunicarlo, pues seguramente que tendremos más oportunidades de llegar a ello. Espero que, si no sé si es la primera vez que vienen a Casa Forum, pero si lo es, bienvenidos, bienvenidos, y si no lo es, pues bien hallados, pero sobre todo que consideren a partir de este momento, pues esta como una casa propia y que disfruten de las actividades relacionadas con Casa América hoy y del resto que tenemos en Casa Forum Barcelona siempre preparados con ilusión para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Valentí, como siempre, por las teves palabras y por el suporte y la colaboración que la Fundación La Caixa tiene en Casa América a Cataluña. La nuestra institución americanista tiene relada una ferma filosofía de teixis sinergias con otras instituciones. Fruit de esta filosofía es la nuestra colaboración con la Fundación La Caixa, pero también es, por ejemplo, con la oficina que tiene España la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a la cual, a aquestes imatges que us han estat acompanyant mentre entraveu a l'auditori, és gràcies a ells que les hem pogut passar aquí, i a l'Instituto Regional de Patrimonio Mundial de Zacatecas. Els dos els agraïm la seva col·laboració. Aquestes imatges van ser realitzades a motiu del nomenament per part de la UNESCO del Camino Real de Tierra Dentro com a Patrimoni de la Humanitat. Per part de la casa, també, molt breument, a més dir-vos que hi haguen quatre edicions de les jornades de gastronomia llatinoamericana, quatre edicions en les quals parlem de gastronomia, parlant de cultura. El 2011 nos centramos en la intrínseca relación entre comida y cultura, y desembarcamos con conferencias y con talleres en escuelas. En el 2013 organizamos una ruta por restaurantes latinoamericanos, invitamos a varios chefs y reflexionamos también sobre el hambre en el mundo. En el 2016 salimos a los mercados de la ciudad para llamar la atención sobre los fragmentos de la literatura latinoamericana vinculados con los alimentos. Y tuvimos un entrañable diálogo entre abuelas de distintas herencias y culturas gastronómicas. En la presente edición, esta que nos convoca a todos y a todas aquí, recuperamos varios formatos y tenemos un recorrido sensorial, diálogo con chefs y la vinculación del arte con la gastronomía y un país invitado, que es México. El recorrido sensorial será el sábado, las entradas ya están agotadas, así que estábamos ahora mirando si a lo mejor se puede repetir o no, pero os invitamos a que mañana también nos acompañeis aquí. Mañana tendremos un chef muy especial, un chef que no cocina con fuego, cocina con letras, que es Mario Serra, que nos invitará a todos a jugar con las palabras de la gastronomía. I avui comencem obrint amb aquesta taula de debat que dediquem a Mèxic. Vull aprofitar també per agrair la col·laboració del Consulat de Mèxic, que ens ha acompanyat en aquestes quartes jornades, ajudant-nos molt amb tota la programació. Com ha dit el Valentí, Mèxic també és declarat patrimoni de l'UNESCO. Tenim el consultor en polítiques culturals Carlos Villasenyor, la cuinera tradicional Graciela de León, del restaurant La Cocina de Graciela de l'Hospitalet de Llobregat, l'innovador chef Jaime Lieberman, del restaurant Spoonic de Barcelona, y a l'experta en art y menjar, Rosy Morales, a qui pasaré la paraula perquè presenti més abastament als que ens acompanyen i també perquè moderen la taula. Muchas gracias a los cuatro por aceptar nuestra invitación y acompañarse aquí. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Y bon profit. Buenas tardes a todos. Moltes gràcies per estar aquí. Y sobretot moltes gràcies a CaixaForum i a Casa América Catalunya per aquest espai, per a la cuina mexicana. Continua en castellano y básicamente porque somos los cuatro ponentes mexicanos y estaremos hablando de la cocina mexicana. Presento primero a Graciela de León, que tengo aquí a mi lado. Ella es de la cocina de Graciela, cocinera tradicional, chef, originaria de Nayarit, específicamente de un poblado que se llama San Blas, muy cerquita de Puerto Vallarta. Para los que han estado, por ahí les suena la costa del Pacífico. Desde pequeña siempre ha estado en la cocina. Tenía una familia multitudinaria, como suele ser en México, por hermanos, tíos, primos, amigos y demás. Y ella siempre estuvo cocinando entre las ollas. Llegó a Barcelona hace 30 años, en 1988, en otra Barcelona, que ya no es la misma de ahora. Y en ese momento en otra Cataluña, porque se estableció una ampuria brava y en 1991 montó el primer restaurante, bueno, su primer restaurante, con su entonces pareja, Manolo Robles, que en paz descanse, y a quien también recordamos en esta noche y hacemos un homenaje a su memoria. En 1991 ellos abrieron este primer restaurante de cocina mexicana en la Costa Brava y, bueno, nos contará algunas de sus experiencias desde entonces. Y unos años más tarde, ahora más cercano, en 2013, abrieron la cocina de Graciela en el Pasadilla de Chipre, en Los Pitalet. Como podrán imaginar, en la cocina de Graciela, como cocina tradicional, se puede, y bueno, voy a abrir aquí un poquito de boca, se puede comer comida tradicional mexicana como si fuera una fonda. Lo que en México entendemos por fonda es como un restaurante de barrio, un restaurante muy tradicional, en donde desde luego habrá tacos, tortas, quesadillas, sopes, mole, pipián, pero también algunos platos más especializados de su zona, del norte de México, en Nayarit, como pueden ser el pescado, la birria o algunos otros platos que ella nos comentará. Y bueno, creo también importante resaltar que ella es madre y abuela y combina sus labores de chef y de restaurantera con lo que implica también llevar una familia. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, como ya ha dicho Rosy, yo soy madre y abuela, y bueno, pues estoy muy contenta con lo que vengo haciendo desde hace bastante tiempo, y pues no sé qué más decirles. Bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida a la familia de Graciela, que creo que nos acompaña por aquí. Sí, mis hijas. Vale. Tenemos también aquí a Jaime Lieberman, también mexicano. Él es oriundo de Cancún. Se escucha bien, ¿no? Vale. Y él viene del restaurante Spunic, que se encuentra más en la zona alta de Barcelona, en el Puchet, en la calle Bertrán. Él llegó aquí a Barcelona en 2003, hace ya 15 años, cuando también era otra Barcelona, aunque un poco más reciente. Él es fotógrafo, artista y cocinero. Cuando llega aquí a Barcelona, desarrolla su trayectoria artística como fotógrafo y como artista multidisciplinar. Y comienza también su formación en gastronomía. Estudia en las escuelas Bellart y la Hoffman. Y después va haciendo una trayectoria profesional en la cocina, en cocinas como la de Jean Dodge, Xavier Franco, el Hotel Arts o con Ramón Freixa en Madrid. En 2013, junto con un socio colombiano que se llama John Giraldo, comienzan una experimentación abriendo un espacio gastronómico que probablemente podría verse como un espacio semipúblico, semiprivado, porque comienzan a recibir en la casa del propio chef, de su socio, a personas que tengan ganas de vivir una experiencia sensorial, gastronómica e innovadora de toque, o más bien de inspiración latinoamericana, pero con un toque de vanguardia. Esto es en 2013, se le llama Spooning Club, y a pesar de ser un espacio no público, no abierto cada día, sino simplemente por reserva, mil personas a cenar por su casa. Visto el éxito obtenido, en 2016 abren finalmente un restaurante a público, que está abierto ahora y que fuimos y es maravilloso, que se llama Spooning y está en la calle Bertrand, como les decía, y ha recibido diversos premios. Entre ellos, The Creative Awards 2017, el Premio Nacional FAIR, que es un premio que otorga la industria restaurantera, de restauración, el Premio Oreca, Nuevo Modelo de Negocio, y el Premio Insigna de Barcelona. Jaime nos hablará un poco más a fondo de lo que ellos ofrecen, pero básicamente es una neurogastronomía, una experiencia sensorial, como les decía, de un mestizaje colombiano-mexicano de raíz latinoamericana, pero con toques de cocina de vanguardia. Gracias y bienvenido Jaime. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente presento a Carlos Villaseñor y después le doy la palabra. Él es también mexicano, del Distrito Federal, pero con una crianza en Tlaxcala, sobre todo crianza del paladar y del gusto. Así que tenemos un poco de todo, tenemos norte, sur, centro, y bueno, yo también soy del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Carlos Villaseñor es especialista en patrimonio cultural inmaterial. De hecho, apenas estos días estuvo en unas jornadas que fueron en la UNESCO, que ya también nos contará más adelante Carlos. Él es consultor en políticas culturales en distintos países de todo Iberoamérica. Ha trabajado principalmente en México, en Colombia, pero bueno, ha recorrido distintas zonas de Iberoamérica, trabajando como consultor en políticas culturales. Fue el responsable del Plan Estratégico de Industrias Culturales y Creativas Iberoamericanas. También responsable de la elaboración del Estado del Arte de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en México, de Crespial, UNESCO. Y forma parte del grupo de expertos UNESCO-SIDA, que está enfocado a la gobernanza cultural y la economía creativa. Además de múltiples otros cargos que, bueno, para no extenderme y dejarlo hablar, que eso va a ser mucho más interesante, no los mencionaré todos, pero simplemente decir que ha colaborado con diversas instituciones de todo el mundo, tanto en Iberoamérica, como les decía, como en el resto de Europa, África y también Asia. Se ha vinculado últimamente mucho con Colombia, estableciendo políticas culturales en Bogotá y en Medellín y en Cali. Y ha dado distintos seminarios y cátedra en distintas universidades, así como ha participado en publicaciones, medios radiofónicos y televisión. Y bueno, me dejo un montón de la carrera de los tres, pero básicamente. Así que adelante, Carlos. Gracias. Muchas gracias para nosotros. Creo que hablo por los tres, es un orgullo y es un honor estar aquí, poder hablar de algo que es tan entrañable como es la cocina mexicana, un patrimonio al que recurrimos cotidianamente, tres veces al día la gran mayoría de nosotros. Y que un poco quiero hacer el antecedente de por qué es patrimonio cultural inmaterial. La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, a diferencia de la Convención de 72, que es la de Patrimonio Edificado, que es la que nos habla de los monumentos, de las construcciones, de lo que es tangible, la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial se ha propuesto rescatar, salvaguardar los conocimientos, las tradiciones, los saberes, las expresiones que conforman una manera de estar en el mundo. Y esto, un poco distinto a la Convención de 72, que busca estos bienes edificados que son excepcionales, únicos, universales, lo que busca la Convención de Patrimonio Inmaterial son estos conocimientos, estas tradiciones, estas expresiones, estos saberes, que van acumulando formas, soluciones, herramientas de la relación de las personas entre sí y de ellos con la naturaleza. Estos repertorios los tenemos que salvaguardar porque es la experiencia de muchos siglos a través de relación de las personas y con la naturaleza que nos han dado soluciones a nuestros problemas, de cómo expresarnos por la palabra, por la música, por la danza o, en este caso, por la gastronomía. No es un conjunto de platillos, sino es un conjunto de ingredientes y de cómo, desde una sociedad que tiene un sentido, que tiene una manera de relacionarse, se van resolviendo estas necesidades gastronómicas con lo que se tiene disponible en el entorno. El caso de México es particular porque es una de las cinco regiones más importantes de diversidad cultural del mundo. El país en sí mismo, no la región, sino el país en sí mismo, es una de las cinco regiones con mayor diversidad biótica del mundo. Esto da como consecuencia una diversidad cultural en consecuencia. Porque en la medida que yo tengo desierto, altiplano, selva, montaña y mar, las relaciones de las personas con estos medios ambientes y con los bienes naturales que se producen ahí van dando origen a distintas soluciones. Sin embargo, he querido ser preciso, he querido ilustrarlo muy claramente porque México, en Mesoamérica, comentaba el otro día con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, comentábamos esta charla y me decía, es que es un dato poco conocido, pero México aporta a la diversidad gastronómica del mundo un equivalente al 17%. Y este 17% se origina en un sistema de producción maravilloso por su practicidad y maravillosa por la calidad alimenticia que produce, que es la milpa. Pero he querido traer citas, referencias antiguas para que veamos claramente cuáles son estos ingredientes y que sepamos no sólo cuáles eran estos ingredientes, sino un poco tengamos guiños de estas técnicas tradicionales de confección de los alimentos que sobreviven hoy. Si contamos a partir de estos testimonios, 500 años después, en el año entrante, se conmemoran 500 años de que Hernán Cortés llega a las playas de Veracruz y se inicia un diálogo intercultural de proporciones impresionantes. Un diálogo cultural que, como me decía el director general del INAH, incrementa la diversidad creativa de la especie humana, pues aporta al mundo estos ingredientes, aporta al mundo estas técnicas de confección, aporta esta manera de solucionar, esta manera particular de solucionar problemas y es un poco, me atrevo a adelantarlo, es el puente que une a Graciela con Jaime, es la creatividad que puede ser detonada a partir de un conjunto de herramientas que tenemos disponibles. Entonces, bueno, para no extenderme más, voy a hacer referencia a dos libros. Uno, el que se conoce como Código Badiano, que es un libro que se elaboró en 1552. Recordemos que la caída de Tenochtitlán es en 1521, apenas 30 años después, que no son los tiempos del smartphone, en aquel tiempo las cosas pasaban a otro ritmo. Es decir, estamos hablando de los primeros segundos de este diálogo intercultural. En el colegio de Tlatelolco le encargan a Martín de la Cruz, que era de ahí mismo de Tlatelolco, que coordine la edición de un libro que rescate parte de la herbolaria tradicional de los mexicanos y que lo haga para enviárselo al rey para que conozca de la herbolaria que existía en México, insisto, 30 años apenas después de la caída de Tenochtitlán. 34 años después de que por primera vez pise el territorio Nan Cortés. Este libro es una edición bilingüe porque se hace en Nahuatl, coordinado por Martín de la Cruz, y luego lo traduce al latín un originario, un mexica, que es Juan Badiano, que ya había aprendido latín. Este libro es enviado al rey, pero que nunca lo alcanza a ver. Pasa por muchos vericuetos que no nos da tiempo de narrar, aunque es muy divertido. Y este código es joven Badiano, es descubierto nuevamente en la biblioteca vaticana en el siglo XX, y es estudiado. Y no solo es estudiado, sino proporciona conocimientos, proporciona información que resulta útil para la ciencia de nuestros días. Este libro actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología. Aproximadamente, estamos hablando, son 13 capítulos, y cada uno de los capítulos refiere de las enfermedades, de cómo se trataba con el volar y esas enfermedades, comenzando desde la cabeza hasta los pies, y refiere aproximadamente 227 plantas medicinales, muchas de las cuales obviamente son alimenticias. Nos describe sus características y presenta dibujos de ellas. Una segunda fuente a la que, ah bueno, aquí tenemos, miren, ya son ilustraciones al estilo occidental elaboradas por ilustradores tlatelolcas. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de ese libro, que es hermoso, que en realidad no es un códice, ya es un libro hispánico, o posterior a la llegada de la cultura hispánica a territorio mexicano, pero sí, evidentemente, es un documento maravilloso. Un segundo documento al que me quiero hacer referencia es este que es una maravilla, que es de Francisco Hernández, que es un médico que designa a Felipe II, le da el título de protomédico, y le encarga, mira, te vas a ir allá a Nueva España, y vas a hacer una investigación sobre las plantas, los animales, los minerales que hay allí. ¿Qué son esos ingredientes? ¿Qué son esas cosas que hay? Y aquí tenemos la portada de este libro. Aquí viene, miren nomás qué maravilla. No va a plantar un animalium et mineralium mexicanorum historia. O sea, la historia, la nueva historia de las plantas, los animales y los minerales mexicanos. Escrito por Francisco Hernández, médico de las Indias. Este se publica hasta 1561. Sin embargo, el desembarque en Veracruz en 1572, y durante tres años se dedica a recorrer todo el territorio de la Nueva España descubriendo estos ingredientes para qué servían, cómo se comían. Y verdaderamente es como mi héroe, porque se dedica a probar. O sea, si uno de repente va aquí al mercado y dice, voy a probar alguna de estas cosas, presume que está sanitizado, que está limpio, que está bien. O sea, este buen hombre se prueba, se come, se unta todo lo que encuentra. Pero estamos hablando hace prácticamente 500 años. O sea, un hombre con un espíritu explorador maravilloso hace esta exploración hasta 1574 y luego radica aquí y durante tres años construye un laboratorio vivo y construye un hospital de herbolaria en Morelos. Se regresa a España y se lleva sus apuntes que en diez libros describe cuatro mil cuatrocientos treinta y tantas especies originarias de América. Nada más veamos este número. Lamentablemente sus apuntes desaparecen en un incendio en 1671 y vamos, él llega con cuatro mil cuatrocientos treinta diversas inscripciones, le dice a Felipe II, está aquí, imprímelo. Y eso que sucedía solamente hace cinco siglos de que, uy, es que ya no tenemos presupuesto para esto. Digo, y ahora no. Entonces, no se puede imprimir cuando se hace y se encarga una primera edición de un resumen de mil quinientos treinta y ocho, mil seiscientos treinta y cinco, y ya una edición más amplia, mil seiscientos cincuenta y uno. Posteriormente, bueno, hay una edición de la UNAM para quienes estén interesados con un prólogo de Cristina Barros y Marco Buenrostro, que son los máximos investigadores en México de cuestiones gastronómicas, que retoma algunas de las descripciones y hace un estudio introductorio maravilloso. Y vamos, quiero yo ponerles como ejemplo de cómo habla de algunos de los ingredientes. Estamos aquí hablando del aguacate. Ay, es que es una maravilla. Permítame. Porque aquí la letra está chiquita y a lo mejor no alcanzan ustedes a ver. Pero es que sí vale la pena leerlo. Dice del aguacate, aguacahuátil o árbol parecido al encino y que da fruto. Dice, es árbol grande con hojas como de sidro, más verdes, más anchas y más ásperas, de flor pequeña, blanca con amarillo, de fruto con forma de huevo, pero en algunos lugares mucho más grande, o más bien de figura y tamaño de cabaigo, negro por fuera, verdoso por dentro, de naturaleza grasosa como manteca y sabor de nueces verdes. Las hojas son olorosas y de temperamento caliente y seco en segundo grado, por lo que se emplea convenientemente en lavatorios. También los frutos son calientes, agradables al gusto, y de calidad nutritiva no del todo mala, sino grasosa. Húmeda y que excita extraordinariamente el apetito venerio y aumenta el semen. Contiene huesos blancos con algo de rojizos sólidos, pesados, lustrosos y divididos en dos partes como almendras, aunque oblongos y un poco más grandes que huevos de paloma. Tienen estos huesos sabor de almendra amarga y producen prensados, un aceite semejante al de almendras, no solo en el olor, sino también en el sabor y las propiedades. Cura este aceite, el salpullido y las cicatrices, favorece a los disentéricos con algunas astringencias y evita que los cabellos se partan. A mí me maravilla esta descripción, porque pocas oportunidades tenemos en la vida de leer la descripción de alguien que ve con ojos nuevos algo que para nosotros es cotidiano. Toda esta profunda descripción que hace de algo y que, quienes conocemos el aguacate, y presumo que todo el auditorio conoce el aguacate, lee esta descripción y es perfecta, hace 500 años. Tenemos ahora, bueno, el centro de la milpa, el ingrediente más importante de la cocina mexicana, el maíz. Y déjenme leerles porque es irresistible. De tlaoli o maíz y del tlaoli o maíz. Nada extraño es que en los orígenes del mundo y principios de los tiempos, esto está narrado por un español del siglo XVI. Claro, ya traducido, pero... Nada extraño es que en los orígenes del mundo y el principio de los tiempos, en desconociéndose todavía las cosas apropiadas para vivir cómodamente y careciendo de trigo, hallazgo admirable y don de la madre naturaleza tan precioso para la salud, se haya recurrido a las bellotas y a la cebada, con las cuales ahora engordamos a los cerdos y los más sórdidos animales. Nada tiene eso de extraño, digo, si consideramos que aún en nuestra época se alimentan algunos de arroz y de mijo en vez de pan. Otros de las vainas de ciertos árboles. Otros de la raíz de la conocida hierba yuca. Otros de ilianato y de guayaris. Y otros, en fin, y para no hacer la numeración interminable, de tlaoli, que nuestros paisamonos llaman trigo indio y los haitianos maíz. Mas no digo esto en menosprecio del tlaoli, pues lejos de reprobarlo, lo alabo grandemente y no entiendo cómo los españoles, imitadores diligentísimos de lo extranjero y que también saben aprovechar los inventos ajenos, no han adaptado todavía a sus usos, ni han llevado a sus tierras y cultivado este género de grano, y usado convenientemente sobre manera saludable, tanto para las sanas como para los enfermos, de fácil cultivo, que nace ubérrima y segurísimamente casi en cualquier suelo, y está poco sujeto a los prejuicios de la sequía y en más regoras del cielo y de la tierra, y mediante el cual podrían tal vez librarse del hambre y de los innumerables males que de ella derivan. Entonces, ya en 500 años algo se ha avanzado. Insisto, no solo son ingredientes, son también técnicas de confesión. Aquí nos explica cómo se hacen las tortillas. Dicen, ablandan de la manera dicha los granos de maíz con la enextimalización, que es un proceso único y que es lo que distingue la región mesoamericana, que es lo que ablanda el maíz y lo que permite que sea comestible el maíz, déjenme entrecomillar lo viejo, que se hace duro, que se hace un grano duro, bueno, se hierve, se procesa el mixtamal, y esto es lo que permite hacer la masa y hacer todos estos procesos. Dicen, lo muelen y después forman entre las palmas de las manos unas tortillas delgadas y de mediana circunferencia que van consiguiendo inmediatamente en un comali, puesto sobre brazas. Ese es el modo más común y frecuente de preparar el pan de maíz. Todavía hasta esta fecha. Todavía. ¿No? Y segundo, el tamal. ¿Todos conocen lo que son los tamales? No. Ah, pues ahorita les voy a explicar. Dice, tampoco es desagradable el pan que se prepara y cuece en la llamada barbacoa. O sea, el barbecue no crean que es originario gringo. No. Los indios llamados chichimecas, gente fiera. Chichimecas son las tribus nómadas de Mesoamérica y Adidoamérica. Gente fiera, bárbara e indómita que vive no muy lejos al norte de la ciudad mexicana y que va agarrabunda por montes y campos cubriendo con pieles solo algunas partes de su cuerpo y alimentándose, como los hecitas o como las bestias, solamente de la casa y de los frutos de algunos árboles silvestres nacidos espontáneamente. Cuando quieren cocer carnes, caban hoyos en la tierra misma, los tapizan con piedras ardiendo, colocan en medio las carnes envueltas en masa de grano indio, o sea, el maíz, mal llamado maíz. Las cubren luego con otras piedras calientes y con tierra y las dejan así el tiempo necesario para que se cuezan perfectamente. Las sacan ya cocidas y se encuentran en ellas y en el pan preparado de esta manera, gran placer y utilidad. Es una maravilla, porque es una tecnología. Otro componente sensacional, bueno, aquí están, el jitomate. ¿Qué aportación más impresionante de América al mundo que el jitomate? ¿Cómo explicar otras cocinas sin la presencia del jitomate? Aquí tenemos como lo ilustra Francisco Hernández, son unas ilustraciones muy bonitas. Y del tomate, los describe, voy a hacer nada más un párrafo, se llama dos tomates porque son redondos, están encerrados en una membrana, son de naturaleza seca y fría en primer grado y participan de alguna acidez. Los más grandes de ellos se llaman jitomate, es decir, tomate con forma de calabaza y rugoso. Los más chicos, miltomame, es decir, de siembra porque se acostumbra a sembrarnos al mismo tiempo que el tlaoli o grano de indio. Aquí ya nos habla de lo que es la milpa. Se sembraba en la milpa, en un trozo de tierra, en un pedazo, en una fracción de tierra, se siembra el maíz, que es lo que produce la sombra, y se siembra junto el tomate, el chile y la calabaza. Y la mezcla que esto produce de vitaminas, de aminoácidos, es prácticamente suficiente para cubrir las necesidades de la especie humana, las necesidades proteínicas. Otro ingrediente de la milpa, que es el chile, hace un capítulo larguísimo de descripción de las diversas especies del chile. Tenemos la calabaza, sin la cual, pues también varias cocinas no existirían en este planeta. Y decíamos, bueno, es que los gringos celebran el Thanksgiving, lo celebran con pavo y con calabaza, con camote, y si no fuera por Mesoamérica, pues no podrían celebrar el Thanksgiving. ¿Qué decir de este ingrediente? Prácticamente es este, lo que digamos es un exceso, simplemente por sí mismo se describe. La vainilla, ¡ay, esta es una maravilla! Bueno, es que es originaria también de aquí, y esta curiosamente está en los dos libros, tanto el Codi Zebadiano como el de Francisco Hernández. Aquí tenemos la ilustración en el Codi Zebadiano. Me estoy yendo de prisa porque no tenía, yo tengo tiempo medido, pero bueno, para dar lugar al debate. Aquí está la vainilla, que es una vaina que crece, es una orquídea que crece en los árboles, y la vaina es la que contiene las semillitas, y esa seca es la que, de donde se saca el aceite esencial de la vainilla. Aquí tenemos la flor con la vaina, y el guajolote, el pavo. Estamos hablando, al menos Francisco Hernández habla de 4.400, registra 4.400 ingredientes. Esta diversidad se aporta al mundo y se aporta, insisto, como ingredientes y con las técnicas de confección que le vienen asociadas. Una particularidad, y lo comentábamos hace rato, es que mientras en Europa, por lo inhóspito, sobre todo en los meses finales del año, del clima, pues la gente se ve obligada, se vio obligada a desarrollar técnicas de conservación prácticamente desde el inicio. Aquí tenemos un amplísimo repertorio, por ejemplo, de embutidos. Ayer que estábamos en Ampurias, vimos testimonios, vimos las vasijas, donde se hacía la salazón de las anchoas desde hace 1.200 años. Es decir, la gente para sobrevivir aquí tuvo que desarrollar estos procesos de conservación y utilizar estos ingredientes a lo largo de todo el año. Por eso es que de repente es muy común desayunar un pan, que en sí mismo es un proceso de conservación del trigo, con embutidos, que es un proceso de conservación de la carne. Sin embargo, por el lugar que ocupa México geográficamente, la cocina mexicana se distingue también por utilizar ingredientes frescos, de los ingredientes frescos, recién confeccionados. Y de esto seguramente nos hablará un poco Graciela, de las prisas que tiene que hacer, porque todos los platillos en su cocina se hacen al momento, con ingredientes frescos. Estas particularidades, cuando se mezclan con otras cocinas, cuando la creatividad pone, bueno, cuando se pone al servicio de la creatividad, este repertorio de ingredientes, este repertorio de técnicas, podemos ir desde extremos tan tradicionales y que llaman a la memoria, como lo que hace Graciela, como estas invenciones, estos riesgos, estas mirar al mundo e intentar cosas nuevas desde lo propio, como lo que hace Jaime, que seguramente será de lo que hablaremos ahorita. Esto es por lo que es cocina, por lo que es patrimonio cultural de la humanidad, la cocina mexicana, porque ofrece a la creatividad de la especie humana este repertorio que representa el 17% de los ingredientes, y ofrece estas técnicas, estas tecnologías, y está presente a lo largo de los cinco continentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ha sido, además de abrir boca, abrir memoria, ¿no? A mí me pareció súper interesante además la descripción de la planta, empezar por el aguacate describiendo la planta, pero además luego con el maíz, la ilustración era como, decía yo, pues eso es una palmera, y no, era un dibujo de una milpa, pero era como curioso. Bueno, Carlos nos ha hecho esta introducción a lo que es patrimonio inmaterial, y ahora vamos a tener un poco más de diálogo entre dos personas que trabajan diariamente con patrimonio inmaterial. A mí me gustaría, bueno, invitarles un poco a que nos cuenten cuál ha sido su experiencia de trabajar con esto que es efímero, que tiene, digamos, es tangible, se tiene que trabajar con cierto cariño, pero que al final es una experiencia. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que pudiéramos hacer como un previo a su experiencia antes que como cocineros o como chefs, como migrantes. ¿Cuáles han sido sus experiencias en cuanto a la migración de la comida mexicana? Porque, bueno, tú Graciela tienes 30 años y Jaime 15, así que llevan un ratito por acá. Bueno, pues yo llegué, como ya lo has dicho, en el 1988. Cuando yo llegué a Emporia Arapa, pues, lógicamente, no se conocía, prácticamente se conocía, ¿no? Por, a lo mejor, por noticias o la televisión, pero en sí la gente, pues, no tenía mucho conocimiento. Cuando llegué a Emporia Arapa, pues, encontramos de casualidad en el corte inglés una maseca. Y, bueno, yo con unos amigos empezamos a cocinarla, hice unas tortillas, y todos se quedaban como, ¿y esto qué es? Pues, eso es, yo por decirles, pues, para que lo entendieran un pan, el pan, sí, eso es lo que comemos en México, lo que es la tortilla. Entonces, se quedaban mirando la tortilla, y qué raro. Aparte, yo, pues, yo era, en mi casa se hacían a mano las tortillas, pero, pues, yo ya estaba acostumbrada a la máquina. Entonces, claro, darle, lo redondear a la tortilla, darle la forma y todo, pues, yo estaba un poquito más verde en ese aspecto, ¿no? Y cogí un plato y, como pude, con una bolsa de plástico, me la sentiné, hice la tortilla, la puse en la plancha, y, bueno, hice varias tortillas, y comimos unos amigos de ellos. Y todo el mundo, ¡qué bueno, qué bueno! Y decía otro, ¿maís? Pues, ese maíz nosotros lo hacemos a los cerdos aquí. Entonces, yo digo, bueno, pero nosotros no, nosotros es el pan. A mí me chocó un poco, pero, bueno, yo tampoco estaba recién llegada y no podía decir nada, ¿no? Y, bueno, así fue aquello de yo viendo de que no había, me hacía falta la comida mexicana. Bueno, me acostumbré a la comida de aquí porque también es muy buena. Hoy por hoy soy fanática de la comida de aquí, me encanta. Y, bueno, así fue que empecé a extrañar, empecé a extrañar. Entonces, el que era mi esposo me dijo, pues, tú sabes cocinar bien, ¿por qué no nos ponemos en un restaurante? Pero, claro, tampoco había materia para hacerlo. Bueno, pues yo montamos un restaurante pequeñito, teníamos dos o tres platitos, pero yo me ponía de las tres de la tarde a hacer las tortillas. ¡Guau! Para entonces yo me había traído una máquina de hacer tortillas, la prensa. Sí. Entonces yo me ponía de las tres de la tarde para hacer tortillas y me tiré en una nevera, de esas hieleras, con mantel y bolsa de plástico, para que me aguantaran para la cena. Claro. Una de trabajo, pues, lo hicimos. Y, de hecho, había una mesa grande que llegó, reservó y, pues, dijimos los platitos que había, me dijeron, sí, era una familia que tenía niños y se ve que habían estado en México y en una de las fondas que estuvieron en el restaurante les hicieron huevos revueltos con frijoles. Entonces ellos llegaron, vieron en el papelito que les dimos, la carta del papelito, que había huevos revueltos con frijoles y tortillas. Y lo pidieron. Y ya cuando comieron todo, o sea, como que se quedaron igualito que allá. Entonces a mi marido le dicen, perdone, ¿puede salir la cocinera? La queremos conocer. Entonces mi marido entra y me dice, sal, que te quieren conocer. Yo tenía 24 años. Cuando salgo, le digo, sí, díganme. Dice, no, queremos hablar con la cocinera. Le digo, soy yo. Y se quedaron todos, usted, claro, esperaban ver lo que soy ahora. Y yo estaba delgadita, jovencita y claro, se me dijeron, pero ¿es usted la que hace todo esto? Sí, claro, ya me metí con, yo un poco así como vergonzada. Sí, oiga, está delicioso. Es que es como si estuvimos en México. Lo estamos comentando entre todos y de verdad. Y ya me metí yo un poquito así y me dijeron, ¿qué pasó? Digo, no, es que esperaban ver una señora gorda, vieja. Y cuando me vieron a mí se quedaban hasta admirados. Y ya empecé a hablar con ellos y dicen, no, pues está delicioso. De verdad, enhorabuena, muchas gracias, se fueron. Y a raíz de ahí, pues empezamos. Empezamos a, lo quitamos y luego, pues, ahora, después de tanto tiempo, decidimos montar ahí en Hospitalé un restaurancito mexicano. Porque como yo, al ser mexicana, yo hubiera, yo estaba como, pues, deseando, encontrar un restaurante o una fondita donde poder un domingo comerme un pozole, un tamal, ¿no? Poder ir a decir, mira, pues este domingo me voy a dar el lujo de irme a comerme un pozole, como hacía en México. Y al no hacerlo, bueno, pues yo extraña me dije, bueno, ¿por qué no poner nosotros uno? Entonces mi esposo y yo lo planeamos y, bueno, ahí, ahí nace lo que es la cocina de Graciela. Bueno, y que es buenísima y, bueno, y, bueno, como que rescata del antojo, ¿eh? Yo debo decir que en mi embarazo me moría por un chile en nogada y fui y Graciela, no me va a dejar mentir, me comí tres. Chiles en nogada son, bueno, yo aquí me metí un poquito antes de dejar de hablar por dos motivos. Porque una de las cosas que me pidieron también un poco al moderar esta taula, esta taula, esta mesa, es que intentara contextualizar cuando salieran palabras muy mexicanas, que tal vez la gente que no es mexicana no pueda entender. Y entonces empecé ya a notar, pero es que es imposible, porque vamos entre tamal, nixtamalización, milpa, camote, guajolote y, bueno, y pozole, ¿no? Entonces, más bien yo lo que digo es, son un montón de platos mexicanos, de técnicas, que podemos hacer un, bueno, yo intentaré hacer un pequeño listado, pero si alguien tiene alguna duda en especial, nos la puede preguntar al final para que no se pierdan. Irán saliendo algunos nombres que tal vez no conocen tanto, pero también se pueden ir abriendo un poco boca a través de los ojos de las imágenes que van saliendo en la pantalla, que son todas de comida mexicana, ¿no? De la cultura de la comida mexicana y, bueno, al principio de la charla teníamos imágenes de la UNAM, como nos mencionó Marta Nin, y ahora son imágenes de Food Cultura Museum, una fundación de aquí, de Barcelona, pero que recaba información sobre la cultura de la comida a nivel internacional. Entonces, bueno, también van ahí saliendo cosas que, si alguien tiene duda, al final nos puede preguntar. Y ahora sí te dejo que nos cuentes tu experiencia, Jaime. Bueno, mi experiencia no fue tan drástica como la de Gabriela, fueron muchos años después. Y además, yo llegué en la época donde había la telelovela de Frijolito en la televisión, que entonces eso ayudó bastante a que la gente entendiera un poco qué era México, ¿no? Porque era como un gran desconocido. Y luego, al ser de Cancún, también ha sido una buena carta, porque parece que todo el mundo se va a celebrar la luna de miel a Cancún, así que entendían rápidamente, ¿no?, de dónde era y qué era México. Pero para nosotros el proceso de llegar a la cocina vino de una manera distinta. Al venir de diferentes profesiones y de otros mundos, al entrar en el mundo de la gastronomía, pues aprendimos a cocinar la cocina de aquí. Hacíamos arroz negro, bueno, aprendimos a hacer arroz negro o fideuas, cualquier cosa que fuera comida mediterránea. Pero cuando decidimos abrir un restaurante, ¿qué pinta un mexicano y un colombiano haciendo fricandó? No iba a haber videos que viniera a comprarnos el fricandó. Así que para nosotros ha sido más una investigación y una reintrospectiva a nuestros sabores de infancia y adolescencia, incluso cosas que no conocíamos. Yo, por ejemplo, había comido mole, pero nunca había visto cómo se hacía un mole. Entonces, ha sido el investigar y adaptarlo además al gusto de aquí, porque mi grande lucha es el picante. Por más que intentamos ir metiendo picante poco a poquito, es muy común que la gente lo rechaza, ¿no?, al ser tan potente o invadir tanto el sabor. Así que hemos ido adaptando estas recetas y todo este patrimonio que tenemos al gusto local. Ahora que dices del picante, bueno, salía, ¿no? Me viene a la mente esta, hablabas antes de la milpa, Carlos, y claro, los, si no me dejas mentir, me corriges si me equivoco, pero los tres ingredientes principales de la cocina mexicana, que son el maíz, el frijol y el chile, el picante, forman parte de la milpa. Entonces, muchas veces aquí el picante es como, pero ¿por qué todo pica? Y es claro, porque al no tener el paladar, digamos, como ejercitado en el picante, parece que escondiera el sabor. En cambio, para un mexicano muchas veces, o una mexicana, podemos distinguir los distintos tipos de picante que hay, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención como, aquí creo que ustedes han tenido que hacer como una especie de tropicalización a la inversa, de una europeización de los platillos mexicanos, para poderle dar el gusto a que la comunidad mexicana siga viniendo, que en tu caso es una comunidad grande la de mexicanos, los que vamos a la cocina de Graciela. Y bueno, y también como para no romper la expectativa, incluso desde la parte de una cocina innovadora que es mexicana, o que es de inspiración mexicana, que no pierda ese toque, ¿no? Pero es difícil trabajar con ello. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de aportes. Entonces, que es interesante. En cuanto al picante, sí resulta difícil, pero nosotros estamos adaptados no solo por el sabor, digamos, no es una cuestión ingenua nada más del sabor. El chile se caracteriza, el picante lo produce una sustancia que se llama capseína. Y la capseína lo que hace es producir endorfinas, o sea, producir en el cerebro, generar estas hormonas de la satisfacción y del placer. Entonces, por eso es que también en México entre más picante, mejor, porque te produce más capseína y esta capseína genera mayor cantidad de endorfinas. Pero es un componente esencial de la milpa porque es el que aporta las vitaminas. Mientras el frijol y el maíz aportan los aminoácidos, el picante, el chile produce las vitaminas. Y segundo, un apunte respecto a lo que decía Jaime, que es maravilloso verlo o constatarlo. Efectivamente, por como se han dado las dinámicas turísticas, gran parte de la gente de España, de Europa, los primeros lugares que visita o los lugares que más visita de México es la península de Yucatán y los cabos. Y curiosamente aquí ves, y hay una gran afición por la cochinita pibil, que no es una comida muy habitual en todo el resto del territorio mexicano, sino en Yucatán. Pero por esta relación de ida y vuelta, por estos viajes, la cochinita pibil aquí se identifica esencialmente con la cocina mexicana. El achiote es muy conocido aquí. Y lo mismo la comida de mariscos. Pero por ejemplo, la cocina del Bajión no sería tan conocida acá, la cocina del norte tampoco, salvo la que ya está en la frontera, que es la Tex-Mex, que muchos años fue identificada como cocina mexicana y realmente es una cocina híbrida. Y tercero, cómo, y esto es maravilloso, cómo cuando llegamos a un lugar nuevo, intentamos comunicarnos con el otro desde lo propio y empezamos a hacer este diálogo de adaptación para generar un tercer espacio donde podamos convivir pacíficamente. Yo sí quiero mostrarte mi mole porque desde ahí, desde lo propio, me siento cómodo de comunicarme contigo. Pero para poder comunicarme contigo tengo que generar un tercer espacio que es una concesión, bajándole el picante, poniéndole más chocolate. Y esto que parece que es una situación de alimento, es un diálogo intercultural, es la expresión de querer conocer y empatizar al otro. Sí, yo creo que en ese sentido lo dices bien porque nosotros en Spunic nos hemos casi autoproclamado los embajadores del maíz y nos autonombramos ejército del maíz, como decían las culturas hispánicas, el hombre del maíz, que en muchas culturas se piensa que el hombre nace de la sustancia del maíz. Así que para nosotros ha sido casi una lucha constante de estar poniendo maíz, maíz, maíz. Y en muchas ocasiones me dicen la gente, ¡Oy, otro paso con maíz! Digo, pero si aquí cuando vas a comer, te comerás unos chipirones rebozados con harina y luego te comerás una fideuá que lleva harina y acabarás comiendo una tarta de Santiago que también lleva harina. Entonces al final lo que cambia es el cereal. Aquí yo diría que además de que lo que cambia es el cereal también, o sea, es que ahora me viene a la mente, no puedo evitarlo pensando en el cereal y hablando de esta nomenclatura, de que los nombres que nosotros usamos, no puedo evitar pensar en cuando leías estos textos de 1500 o de 1600 que hablaban del trigo de Indias y en cómo, que bueno, fue una discusión, o bueno, un debate que tuvimos nosotros en uno de estos encuentros previos sobre el blad de moro en catalán y cómo el maíz se ha llamado trigo de moro, cuando igual es una palabra que tenemos que buscarle también en catalán su propio nombre al maíz. Y me recordó mucho también en el Spoonic, en la cena, la oda al maíz que ustedes hacen y bueno, si nos puedes contar un poquito de esto para que... Pues la oda al maíz nace en realidad de una receta que lleva casi 100 años sirviéndose, mi socio creció en cocinas y hoteles, así que esa receta inicial era de la bisabuela. La receta se perdió y a base de hablar con la familia y haciendo pruebas, al parecer encontramos el punto de esta sopa, pero para nosotros es uno de los primeros platos porque... Y es un plato además que lleva desde que abrimos Spoonic porque representa muy bien la esencia de la cocina latinoamericana, que la base es el maíz. Yo creo que no hay un ingrediente mejor para poder explicar o que nos una a todos los países latinoamericanos que es el maíz. Entonces, para nosotros es una forma de exaltarlo y ponerlo en casi bandeja de oro porque se sirve en un plato dorado y enseñarle al público que el maíz es muy, muy, muy saboroso y además que para nosotros es casi, bueno, es sagrado. Sí, sí, básico. Y hay otro plato que comentábamos antes nosotros, más de origen indígena de Nayarit. Sí, puede ser, sí. ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, este platillo se hace cerca de donde yo vivo, que se llama, es una isla, se llama la isla de Mezcaltitán y se hace un, es como un mole, un mole, pero en vez de llevar todos los ingredientes que lleva el mole, pues se hace a base de lo que es el maíz. Va molido, se muele y se va haciendo pues como una especie de, como bebida, digamos, no tan espeso. En México llamamos atole, ¿no? A lo que son los atoles. Entonces, vale, entonces se hace con un poco de, no de picante, sino que un tipo de pimiento, pimentón dulce, o así ponerlo para que no pique tampoco tanto. Entonces, esto se llama nisticuil, ¿vale? Entonces, eso es lo que hablaba ella. Me preguntó, yo le dije, sí, yo lo he hecho, de hecho lo he hecho en mi restaurante, lo que pasa es que lo hice una vez para un, una ruta gastronómica que hicimos por el consulado y yo quise presentar este plato. Y bueno, tuvo un muy buen éxito. Son unas albóndigas de langostino que se llama aquí, ahí son camarones con chile de árbol y se le pone esas salsas de amán nisticuil. 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 Yo no, yo debo de confesar que no le he probado, que, bueno, me encanta probar de todo, yo habría sido feliz siendo ese que se untaba y comía y olía y me habría encantado. Pero, pero creo que es súper importante algo que mencionaba Carlos de esta abundancia que hay en México, ¿no? Esta riqueza de, que a partir de la biodiversidad que tiene el país, toda la zona, se da una abundancia brutal de distintos tipos de cocina dentro de lo mismo. Entonces, bueno, intentando contextualizar un poco, para quien no conoce lo que es un mole, que es este plato que nos hablaba Graciela, pero el mole es como una base, ¿no? Es una forma básica, es una técnica, bueno, sí. Hay distintos tipos de moles. Es una salsa que se hace a partir de moler distintos ingredientes para cada mole. Muchos tienen, la mayoría tienen algún tipo de chile o algún tipo de semilla. La mayoría tienen cerca de entre 10 o 25 ingredientes cada salsa, La consistencia tal vez sería parecida a un romescu o a una salsa de calzots, por así decirlo, pero se come caliente, normalmente, o hasta ahora no conozco ningún mole frío, y va teniendo distintos colores dependiendo de los ingredientes, ¿no? Hay mole verde, hay mole rojo, hay mole amarillo, y van teniendo también distintos nombres. Entonces, en este particular, que es el nixticuil, que es de la zona de Nayarit, del norte de la costa, es un mole blanco, que para mí, por ejemplo, es algo totalmente novedoso. Entonces, en ese sentido, también aquí me gustaría apuntar hacia lo novedoso o no novedoso que es trabajar con comida, ¿no? O sea, la comida es algo que, como muy bien decía Carlos, como mínimo tenemos que hacer tres veces al día, ¿no? Si podemos, si bien nos va. Y es un patrimonio que es intangible, que se va transmitiendo, ¿no? Generación en generación, en la sazón, como decía Graciela, pero también es algo con lo que se juega hacia el futuro, ¿no? Hacia el gusto, que tal vez es un poco lo innovador que dice Jaime, perdón. Pero a mí me gustaría recalcar, sobre todo, que el patrimonio es algo presente, ¿no? O sea, viene de la raíz del pasado, pero está totalmente adaptado a estos gustos. Entonces, no sé si hay alguna técnica también que nos quisieran compartir del pasado, que ahora, en el presente, han adaptado también en sus cocinas. Yo lo único que trato, digamos, o sea, yo no quiero cambiar ningún plato. O sea, yo quiero que la gente venga a comer lo que se come en México. O sea, no adaptarlo aquí, sino que es nada más, el problema es el picante, ¿no? Suavizarlo un poco. Porque mucha gente me dice, es que no como picante. No, no, no te lo pongo picante. Pero es que aquí dice, yo tengo en la carta escrito lo que lleva cada cosa, digo, no, es que lo sustituyo por algún pimentón rojo, el que es todo, el dulce. Incluso, pues, yo también les explico, a ver, el chile con carne lo tengo que poner un pelín picante. El mole, sí, claro, tiene que llevar, porque si ya lo quito ya, entonces ya no es ni mexicano ni nada. Entonces, ya, ¿qué gracia tiene ir a un mexicano? Y decir, guau, aquí y todo. Entonces, no, entonces, pero bueno, tratamos de decir, aparte, cuando yo empiezo a explicar a la gente, que ya la gente, por ejemplo, me conoce en el restaurante, porque yo estoy en la cocina y estoy en las mesas. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a explicar, ¿y qué lleva esto? La gente empieza a hacer agua a la boca y empieza, eso póngamelo, pero es lo que me dijo, y eso también póngamelo. Entonces, la gente dijo, espérate, míratelo, y poco a poco, porque la gente come con la vista y aparte les está explicando y la gente empieza a salivar, eso quiero, póngame eso, eso, eso me lo pone. Entonces, pero no, tratamos de hacerlo, digamos, mexicano, mexicano, pero que también la gente, pues, no tenga ese de que, ah, le pique, ¿sabes? Suavizarlo un poquito, pero siempre y cuando con los mismos ingredientes que usamos en México. Vale, vale. Preservar una tradición. Preservar una tradición, sí. En nuestro caso, puede que sea completamente lo contrario, porque nosotros sí que empezamos una investigación en cuanto a la receta tradicional, puridura, lo que se comería en casa de Graciela, pero hacemos una revisión intentando aplicar tanto técnicas de vanguardia, sí, la adaptación al gusto de aquí. Por ejemplo, decía lo del mole blanco, nosotros estuvimos haciendo un mole blanco, pero que era dulce y sí se servía frío. Entonces, se comía con un helado y el juego era eso, no decir, yo conozco moles de miles de colores, pero el blanco no lo había visto nunca. O otro, bueno, habría otros dos platos que partimos de una receta tradicional, que podría ser el tamal. Tamal, yo, hasta donde sea, hay primeros vestigios de 800 años antes de Cristo, puede que sea el primer takeaway de la historia. Y hacíamos un tamal que también no era un tamal tradicional, ya que era de chocolate. Entonces, partía, bueno, es un poco distinto a los tamales tradicionales. Y otro plato más que es muy interesante es el mextlapique, que es, digamos, una parte de la técnica de la barbacoa, ya que el alimento se envuelve en una hoja de plátano para soportar las temperaturas de estar enterrado. En casa no tengo ningún agujero, ni está prohibido, diría yo, tener esta técnica en el restaurante, pero lo que sí es que tengo un horno de carbón y que sube a 500 grados. Entonces, se envuelve el pescado dentro de la hoja de plátano y esto, primero, pues, protege al alimento de que se vaya a chamuscar, se vaya a quemar, y además le aporta un sabor muy, muy agradable a la comida. Ay, qué rico, lo estaba saboreando. La enorme diferencia del patrimonio inmaterial es que mientras el patrimonio edificado tenemos que conservarlo, preservarlo, mantenerlo, consolidarlo, es decir, tenerlo en una originalidad determinada, el patrimonio inmaterial se va renovando, se va recreando, se va heredando, se va modificando, porque sí podemos partir de una receta, pero si yo me voy a mi casa, allá en mi pueblo, a San Lucas, Cuautelulpan, donde cada 18 de octubre, en honor a San Lucas, se hace el mole, y yo me voy a la calle y pregunto, oigan, ¿cuál es el mejor mole de San Lucas? Me salen 60 mejores moles o 100 mejores moles, y cada receta es distinta y cada procedimiento es distinto, pero todos son moles, porque no es un platillo, porque es un conjunto de ingredientes que tienen como común denominador a los ingredientes de la milpa, porque es una manera de hacer las cosas, es tostar los chiles, es seleccionarlos, es desvenarlos, es mezclarlos con el chocolate, es mezclarlos con las almendras, es mezclarlos con los ingredientes que se han heredado de generación en generación, con las tecnologías que se han heredado de generación en generación, es juntar todos esos ingredientes y llevarlos al molino de piedra, pero también es sentarse con la comadre y estar platicando, que al mismo momento que estamos desvenando los chiles, que los estamos cociendo, que estamos poniendo los ingredientes, estamos platicando, estamos conversando, y nos estamos enterando quién se casó, quién enviudó, quién anda de cómica, quién anda de borracho, estamos jerarquizando nuestros valores, estamos mediante la conversación, mediante este diálogo, generando jerarquías, no, sabes qué, que venga la abuelita y que nos diga si está bien, y eso implica un respeto a los mayores, estamos distribuyendo las tareas, estamos siendo capaces de ponernos de acuerdo, todo esto es el patrimonio cultural y material, no es un platillo, es esta particular manera de estar en el mundo que distingue e identifica a nuestra sociedad en un entorno determinado, sabemos que es mexicano porque se hace como se hace en México, no hay una receta original, y podemos innovar y llevarlo a extremos como de repente lo hace Jaime porque en la esencia sigue estando la milpa, porque en la esencia sigue estando este cocinar colectivo, porque en la esencia sigue estando el barro, sigue estando la barbacoa, siguen estando la hoja de plátano, siguen estando los caldos, siguen estando los ingredientes frescos, esto es lo que construye el puente de comunicación entre la cocina tradicional y la innovación esta, seguir siendo mexicanos a pesar de que el río no es igual o no es el mismo río que el que era ayer. Claro, gracias por esa explicación sabrosa del mole, que bueno, santo fue. Y yo, bueno, además de esta, además de todo esto que dices, yo también recalcaría mucho cuando hablabas de ser la comadre, la abuela, y Graciela nos hablaba de la madre, creo que en especial en la cocina hay un papel fundamental de mujer como transmisora de esta cultura oral, de este patrimonio que se va transmitiendo de generación en generación, que como tú dices nos crea comunidad y que tiene que ver con la sazón, con el conocimiento, y que ahí me gustaría mucho si pudieras contarnos, Graciela, perdón, Graciela, ¿cuántas recetas tienes escritas? Ninguna. Mi hija me dice, mamá, la tendrías que escribir porque, claro, le digo, bueno, de momento las tengo aquí, déjalas ahí, porque yo me meto a la cocina y empiezo, pum, 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 que igual, a lo mejor un día empiezo de un lado para otro, o sea, los ingredientes son lo mismo, lo que pasa es que, o sea, yo no voy a decir como si fuera un robot, esto tiene que ser porque yo lo puse así, o sea, tiene que ir y la receta sale, pero claro, se tiene que ir probando, improvisando, a veces no lo pruebo, ¿a veces no lo pruebas? No. El puro olor, ¿no? El puro olor. El olor, la textura, el color. Yo cuando veo, le falta esto, y a ver, y si es verdad, vale, le pone, o sea, yo con el oro ya, claro. Yo tengo todas mis recetas escritas, pesadas, documentadas, o sea, y ya te digo yo que el mole no quede igual nunca, depende la mano del que lo hizo, el cariño que le puso, pequeños tiempos diferentes, un quemado, un tatemado más fuerte, el tatemado es cuando la escalivado, que sería de aquí, escalivado más fuerte o menos fuerte, y cambia completamente el sabor, así que da igual que lo tenga bien documentado, que nunca va a ser igual. La salsa, yo tengo, yo hago las salsas en casa, las picantes, y a veces la gente me dice, uy, te salió ahora, digo, la cocinera seguro que estaba cabreada hoy, digo, así salió la salsa. Yo justo quería preguntar eso, si ustedes también como profesionales, porque, bueno, a mí me encanta cocinar, y soy cocinera de vocación, por así decirlo, pero tiene que ver mucho mi estado de ánimo, entonces yo digo, bueno, claro, cuando estás en un ámbito profesional, porque bueno, en casa, bueno, pues bueno, tal vez no te salió también el arroz, o se te pegó, y pues se lo tienen que comer, pero cuando estás en un restaurante, es complejo, y también tiene que ver con esta creación colectiva, de la que tú hablabas, que incluso en un restaurante se tiene que llevar a cabo, en una cocina, en el papel de un chef, que no es el que manda, porque el que manda, sino también si nos pudieran contar, cómo les ha ido en ese aspecto, cuando emocionalmente te confrontas, a tener que preparar un plato, que dices, uy, ahora me tocan hacer tamales, a ver cómo me salen, porque si no les bailas, no suben, o sea, eso era lo que decía mi tía, yo hago solo los salados, digamos los de carne, o pollo, no hago dulces, digamos los dulces son, o fresa, o piña, que se hacen en México, de momento hacemos salados, porque los dulces, pues no sé, no sé qué les pasa a la gente, que como que no, o igual sería cuestión de, de empezar a introducir los tamales en dulce, a ver si la gente lo acepta, pues yo también, a lo mejor depende del ánimo, como dices tú, de hecho había una vez, una anécdota que nos pasó, que había una familia, había dos niñitos, cinco o seis años, y cuando ya terminaron de comer los niños, me dice, señora, muchísimas gracias, su comida estaba deliciosa, se ve que le ha puesto muchísimo amor, a la comida, yo me quedé, digo, ay cariño, muchísimas gracias, dice, sí, le puso todo su amor, lo ha hecho con mucho amor, yo me quedé como, ay, y dice la mamá, ¿qué te ha dicho? ¿alguna palabrota? Te digo, no, digo, me ha dicho que, mi hijo te dijo eso, digo, sí, sí, muy lindo, digo, tu hijo, dice, mi hijo, digo, sí, me dijo que lo había hecho con mucho amor, que estaba hecha la comida con mucho amor, digo, imagínate, y la mujer ya es espantada, dice, ¿este le dijo alguna a la señora? Todo lo contrario. Sí, si te pasa cada una ahí, te dices, bueno, pero hay de todo, es todo más bueno que malo, ¿eh? Ya. Bueno, yo creo que el amor es un ingrediente básico en la cocina, un mole, por ejemplo, siendo una preparación tan compleja, si no le pones el cariño y la dedicación a la preparación, no sale bien. Yo, para poder gestionar las emociones en el restaurante, lo que les pido a los muchachos es que siempre piensen que la persona más amada va a ir a cenar esa noche al restaurante, y yo creo que de esa manera si les incentivas pensando que cocinen para la persona que más quieren, sin lugar a dudas le pondrán el cuidado y la atención que requiere cada una de las preparaciones, pero yo creo que no solamente en la cocina mexicana, sino en todas las cocinas que tengan una tradición, el cuidado y la atención que se le tiene que poner a cada uno de los pasos es fundamental para el éxito de la receta. Y el buen ambiente también, ¿no? Y el buen ambiente entre el equipo de cocina que va. Sí, 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 porque si no, no queda bueno, no queda bueno, como la película de como agua para chocolate, ¿no? Si tú lloras, la gente acabará llorando. Claro. Bueno, y creo que tiene mucho que ver con también lo que hacen a nivel de experiencia, no solamente en la cocina, sino a nivel de, bueno, en ambos casos, ¿no? Con distintas propuestas experienciales, por así decirlo, pero que en tu caso se le llama la neurogastronomía, ¿no? Sí, ya lo decías bien que se producen muchas endorfinas al comer no solamente con el picante, sino constantemente, de hecho, el placer gastronómico está, es el mismo placer que el placer sexual. Y el ruido que hacemos cuando algo nos gusta es el mismo ruido que cuando lo estamos pasando bien. Así que en realidad está muy relacionado todo esto. Así que, pues nosotros a través de diferentes estímulos, ya bien sean lumínicos, sonoros, olfativos, táctiles, en fin, la luz, el color, el sonido, la música, la textura incluso de la vajilla o el peso del plato, nos ayudan para poder crear una experiencia que sea mucho más envolvente y que nos permita darle más información al comensal y acercarse o llegar a ser más una catarsis con la idea que teníamos nosotros inicialmente al ponerle ese plato al cliente. Así que, por ejemplo, no sé, el mole, cambiamos las luces, la música, ponemos música prehispánica de tambores y instrumentos que suenan como agua y cosas así para poder evocar más esta sensación en el comensal. Y debo decir que es toda una experiencia. Muy recomendable, además. Pero bueno, fuera de hacer anuncios o no, nos quedan unos diez minutitos más de charla y yo no quisiera dejar pasar porque insisto en que hay que también ver qué dice el público y me gustaría mucho que pudiéramos abrir unas preguntas y eso en un ratito, pero antes creo que también algunos se preguntarán, bueno, y si la charla se llama del maíz al insecta, ¿por qué no hablamos un poquito también de los insectos? Que era justo la foto anterior que se veía. Eran los chapulines. No sé si aquí les suenan lo que son, bueno, antes de entrar a chapulines hubo una persona que nos dijo que no sabía lo que era un tamal y todavía no se lo contestamos. Entonces, gracias a, creo que eras por ahí tú, la que no sabía, pero seguro hay muchos más. Entonces, ¿quién se quiere aventar lo que es un tamal? No, bueno, lo describía ya en el siglo XVI. O sea, esta pasta, esta masa que se hace del maíz nixtamalizado, la nixtamalización del maíz es un procedimiento a través del cual esta semilla, ya deshidratada por el paso del tiempo, se pone a hervir con un pequeño porcentaje de cal. Se pone a hervir una hora y se deja enfriar durante toda la noche. Esto produce una reacción química que potencia las capacidades, las cualidades alimenticias del maíz, pero además permite quitarle la cascarilla y permite ya entonces la molienda. Cuando se muele la masa, cuando se muele la pasta esta que está húmeda, se produce una masa. Además, hablaban hace rato, es que a ver quién se anima a hacer tamales y como que esto no se entiende muy claramente. Pero imagínense una pasta que hay que meterle el aire suficiente para que sea porosa. Y esto solo se logra batiendo y batiendo y batiendo y batiendo con una cuchara de palo originalmente. Para que esta masa sea porosa. Luego esta masa se pone sobre una hoja de maíz y esta pasta se le pone en medio un guisado de carne. Y esto se envuelve en la hoja de maíz y es lo que se mete ya ahora a baño María, a hervir y nada más a vapor. Y ahí es donde se cuecen. Se van apilando estas hojas ya con esta mezcla de la masa de maíz con guisado cerrada. Se van apilando un poco más o menos así como están ahorita esos nopales. Y se pone la gran olla abajo a hervir el agua. Tiene un espacio donde va el agua, tiene un soporte que es poroso y encima se van acumulando los tamales. De tal manera que al hervir el vapor es el que los va cociendo. Y es absolutamente tradicional en México. En las mañanas todo el mundo, mucha gente desayuna estos tamales, estos envueltos de masa de maíz con carne. Conatoli que es la misma masa diluida muchísimo más, que quede mucho más ligera, que quede bevestible. Y que la puedes mezclar con un puré de fresa, con un poco de chocolate o con un poco de vainilla para que tenga sabor. Y entonces estás comiendo, sí, el mismo maíz, pero en interpretaciones totalmente distintas. Y ya ahora las innovaciones que hemos visto es que se hacen incluso estas tortas. Este pan es una especie de pan de trigo. Como un bocata. Una pieza individual, un estudiante, un estudiambre, va en México a la universidad y abajo hay una gente que está vendiendo tamales y hacen una torta de tamales con atol. Yo nunca la he probado. Con eso yo les decía ayer, ¿se acuerdan de esos muñequitos que tienen un peso abajo y los mueve uno y se quedan así como que estaban? ¿Sabes? Así queda uno con la torta de tamal y el atol. Ya le alcanza uno para toda la clase del día, ¿no? Te relleno, claro. Entonces, quiero, los dejé correr mucho porque, pero quiero remarcar algo, ¿qué es lo que hace que sea cocina mexicana? Bueno, este aparente pensamiento mágico de que la actitud, de que el humor, de que el estado en el que estamos influye en la cocina, finalmente alguien lo podría ver como un pensamiento mágico. Y los cuatro estamos absolutamente convencidos de que esto pasa. De que cuando uno está de buen humor, de que cuando uno está de buenas, la cocina y la sabe mejor. Y cuando, por ejemplo, la comida pica mucho, siempre decimos, la cocinera debe haber estado muy enojada, ¿no? Sí, tal cual. No sé si, por ejemplo, cuando un alemán hace un sauerkraut, esté pensando en el estado de ánimo. Pero nosotros, una de las características de este patrimonio cultural y material es que pensamos que el estado de ánimo influye directamente en la calidad de los alimentos, ¿no? En la calidad de los alimentos y además luego también en el estado de ánimo del resto de las personas, que creo que también como migrantes aquí compartimos algo muy importante. Y que es el que la comida, digamos, la lengua es una de las formas de identificación más claras a nivel cultural, ¿no? A nivel de decir, bueno, me identifico con mi país o con mi comunidad o con mi cultura por mi lengua. Pero la lengua se puede compartir por distintas culturas, ¿no? Como nos pasa a nosotros con todo el resto de Iberoamérica. Y sin embargo, la comida es algo que te trae al origen, ¿no? Entonces, creo que además como migrantes, en su caso ustedes, bueno, mío y también tú, porque entiendo que también vives fuera a veces de México, hemos visto que como mexicanos tenemos muy arraigado culturalmente nuestra cocina. Es como una parte muy identitaria, que creo que eso también hace una aportación al poder entender por qué es tan importante la cultura gastronómica mexicana como patrimonio, no solo por la diversidad, no solo por la abundancia, no solo por la historia, no solo por los miles de años de técnicas que se han conservado hasta la fecha, sino también por, creo, la forma en la que se han metido culturalmente, ¿no? En crear una forma identitaria. Bueno, yo ahora es lo que, desde luego a mi familia, pero antes, la comida. O sea, debo decirlo. No, yo extraño más los tacos que a mi mamá. Bueno, pero es una pregunta. Bueno, nada, de insectos, para poder pasar al turno de preguntas. Creo que es importante decir que ahora en Cataluña, en Europa en general, ha venido una, no sé si moda, no sé si es tal cual como una moda, pero... Perdón, la Unión Europea dio, levantó el veto al consumo de insectos. Antes estaba prohibido y ahora... Y ahora por eso. Supongo que por la necesidad no han permitido. Vale, porque ahora en el supermercado están vendiendo insectos. Que era como, ¿qué está pasando? Digo, no me quejo, pero creo que es importante resaltar que el insecto, y de nuevo, por favor, no me dejes mentir, es tan antiguo a nivel de un producto alimentario tradicional en la gastronomía mexicana, como el maíz. O sea, comíamos insectos hace 500 o 600 años. Y sin embargo, ahora se está planteando como una superfood. Es proteína, ¿cierto? Es la capacidad proteica que tiene el insecto. Entonces, bueno, también era como mencionarlo, que es algo que ahora nos están identificando también como cocina mexicana a la parte de los insectos, pero que no es tan novedoso si lo tomamos en cuenta como parte de nuestro patrimonio, ¿no? No sé si en específico el insecto quieran mencionar antes algo. Yo tengo un libro que me regalaron de Leonardo da Vinci, que era un gran cocinero, en donde en sus recetas se involucraban insectos. O sea, que en Europa también se consumían. Es una cuestión, yo creo, cultural. Y poco a poco se irá quitando esta tontería del insecto. ¿Quién de nosotros no come miel? Que es vómito de abeja. O los cereales que cualquiera pueda consumir seguramente tendrán insectos incluidos. Así que, en realidad, los insectos están buenos y es el futuro de la alimentación, yo creo. No, y además, si nos ponemos a analizar, bueno, los insectos, una de sus características es que son animales que tienen exoesqueleto. Y estamos hablando, pensando, en primer lugar, en los insectos terrestres. Pero si nos ponemos simplemente a pensar en los insectos marinos, los camarones son los insectos del mar. Tienen este exoesqueleto. Las langostas son unos bichotes. De hecho, cuando compren insectos, verán que si eres alérgico a los crustáceos, no puedes comer, porque tendrán una misma enzima que reacciona también. Y en el caso de México, bueno, pues evidentemente tenemos que satisfacer necesidades proteínicas y los insectos cumplen estas funciones. Y los insectos en México, los huevos de hormiga, por ejemplo, los gusanos de maguey, que se utilizan para comérselos así directamente, como para mezclarlos, por ejemplo, los chinicuiles con las salsas. O en Oaxaca, los chapulines, que son una delicia, nada más asados. Y que se explica porque son bichos que están en la milpa. También, pues, es muy curioso, mijo, que por ahí anda, se acordará. Nosotros vivíamos ahí en Tlaxcala, que es el lugar del pan de maíz, es el origen de la tortilla. Y ellos, y vivíamos en un lugar muy libre, muy rústico, y teníamos junto varias plantillas de maíz o milpas. Y ellos, alguna vez, muy divertidos, se salieron con una botella de refresco vacía y se fueron en noviembre a caminar por la milpa y está pletórico de chapulines. Y como ellos han estado en Oaxaca, llegaron con una botella de chapulines a pedirle a la señora que se los cocinara. Uno, como especie humana, accede a las necesidades que tiene gastronómicas a partir de tu entorno. Y vas midiendo y negociando con el medio ambiente aquello que te nutre. Seguramente habrá habido otros cientos de bichos que los probaron y sabían horrorosos. O algunos bichos que en lugar de servir para alimentos, sirvieron para generar colorantes, como es la grana cochinilla, que tuvo una influencia mundial desde el siglo XVI, apenas descubrió otra, para generar este color rojo. Los bichos siempre serán parte cotidiana de nuestra vida. El caso es acostumbrarnos también, ¿no? Claro. A fin de cuentas somos parte del ecosistema, ¿no? No somos individuos solitos. Bueno, si quieren compartir algo antes o pasamos a sesión de preguntas. ¿Hay alguna por ahí? Sí. Bueno, yo creo que ya lo tienen más o menos. ¿Tienes tiempo? Bueno, que el picante tiene ciertas propiedades y entre una de las propiedades, además de la vitamina C, es que tiene propiedades afrodisíacas. Entonces, no sé, yo creo que ustedes serán las personas que mejor podrían confirmar eso, no sé. Yo creo que el afrodisaco está más aquí que no en la química. Yo no lo sé. En mi restaurante ha venido un montón así y con un montón. Sí, yo creo que sí, no sé, algo de ver, porque bastante, bastante. Y yo decirle, a ver, niño, niño, ¿ustedes ha hecho de nachos, de tacos? Sí. No, no lo sé. Igual está aquí también. Algo de ver, por ahí. Sí, no, pues en la medida que produce endorfinas, esta sensación de placer, si la acompañas de otras actividades, bueno, pues ya vienes con ventaja, ¿no? Vienes con gánica. Pues al menos. Sí, sí, claro. ¿Cómo? Por encima no lo encontramos. Ya. Y creo que yo he venido aquí para oír porque me interesa mucho y he leído varias cosas. Y os preguntaría a ustedes, eh, recomendar una, cada uno, una comida mexicana para alguien que no ha comido nunca. Ay. Es dura. Es dura. Es una. Es una. Mira.